Tocando la jubia de lo que te gustaba Las guitarritas peruanas Vamos a bailar, escúchala Las guitarritas de los leones Ahora, vamos a bailar Y somos los leones del Perú Y que sale a mi cumbia Ahora, bienvenidos al video del más sabroso Bienvenidos a las guitarras peruanas Y somos los leones del Perú Para el famoso Naga Para Chile, Greco, Sevillas, Pata En la herradura Para el bajero de los elegantes del Parral Mi patrón chulo y hermoso En Toluca, Chocos, Sabrosas Para el pequeño Dragster Sabón Para Tremendos Verdugos, Rocos, Anas Como Mania Plus Para Azucitoño, Tavo, Conejo Tony, El Veneno Y El Polo Venga para Alex Y Discos Mayoras Para México Sabor Ya lleva la famosa y hermosa Púbulu Buena Alza la famosa y famosa La Púbulu Buena Para el Pinturas y la Tocada La Que Buena 88.5 Este es de Cuernavaca Próximamente, Miguel Allá nos vemos El Pinturas Y La Que Buena Allá en Cuernavaca Baracholos, U13, Burrito, Corcho Cama, Víboras, Pelón, Lagarto, Cochis El Chacharrín Pollitos, Cachivitas Dentongo y El Julio Anciano y Jesús Miguel Salicino, Buen Suceso Allá en Tlaxcala Vamos a bailar Allá Ya lleva mi niño Chiquisalsa Y su niña Goya Hasta el famoso Chiquisalsa Pegasó para Malditos Vals El Gato El Guachis El Buda Malditos Vals Ahí va Para el Iman y Lefa 3 El Palillo El Sandías Pegasó para los Caifanes De la Rusia Un saludo para Guillermo Caramelo Vamos a bailar Ahí va Y somos Los Leones de Para los Jiménez de la Rusia En la Epa 3 El Chino de la BJ Para el Sandías Para el Palillo Para el Iman Para la banda que se cueza Aparte con el Miguel Ongel Vamos a bailar Ahora sí para los Caifanes De la Bella Rusia Para Guillermo Para Carimelo Para Carimelo y Chiquillo El Patito Venga todos los Caifanes Allá en la Rusia Para Irvin y Charly Para Irvin y Charly El 18 Atención El Papayot Todos los Chocomiles Jesús de Chilarín Maldita Negromanía Y el Pol Ahí va el Zamor Hoy Vamos a bailar Ahora Venga el Saludo Para El Maldito Flo Todos los Internacionales Quimborros Vigo Oscar Piti Beto Mucho Paquito Chaparrito San Andrés Cacalopa Siempre fieles San Miguel Venga para el Pocho y el Chorris Todos diseñando Los Pochos de Zacatejo Tlaxcala Allá nos vemos El 25 de Diciembre El famoso Chico Alucín Para echar a la raza Es Boséica Intrépido Forever La famosa Mamalucha Para el Topo Es Su Pequeño y Z Para Aimee El Danzano Activo Es Plus famoso Aragán Y Los Batos Cumba Todas las Chocas Dejeros San Andrés El Verde Vuelve a Discos Manny El Zamor De Los Perros 15 Para Madino Vida Los Forever Daily Jack Y Rufi Y Santoni Para el Gemelo Y Cabezas Carlos Cabezas Cabezas Ahí va Ahí va Y Somos Los Leones De Venga para los chicos Láser Allá la mozo Los chicos Láser Malditos Cuervos Para la bandera Láser ¡Suscríbete! ¡El mazo rosa! La banda que le quema las patas al diablo Negros al Ceseca El Piraño y el Pampino Marangelito, Jorjito, Pascualito Tangente del Coronejo Toda la banda activa cumiameros de la región Oquepa Ocapel Barro 22 Primos de la Caridad Tortugas Mani Sanix Para el famoso Tavo No podíamos faltar por eso, siempre nos venimos a reportar Toda la huesomanía El hueso 96 Zamora Andrea Su bebé que viene camino ¡Venga para el Chore! Zamora Cumalita Pancho Locos Y Pequeñas Forever El Chivo Jimmy Cape Todos los Pachitos Plus Vale gesto Para la banda sabrosa del Villarón El más sabroso Se va Y que suena Las guitarras peruelas Las guitarritas de los millones Hoy El Panda Y los chicos increíbles Esa noche Bueno, pues estamos yéndonos con la rola Rapidito para que escuchemos más música Barrio Braco, Chupibanda La gente de Acatepecukis Y El Raspao Ya llegó Y también queremos mandar un saludo Llegaron Los Vatos Locos Teta De Consi Todos Los Cholos U13 Corcho Barrio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!